La Universidad Autónoma de Zacatecas, en coordinación con el municipio de Sombrerete, tiene a conocer las actividades en las que la máxima casa de estudios podrá participar en la Feria de la Candelaria, en el referido municipio, el cual se desarrollará del 26 de enero al 5 de febrero. Porque es una forma en que Sombrerete, ahora como pueblo mágico, tenga la posibilidad de crecer más culturalmente, de fortalecer nuestras raíces, nuestra historia y nuestra propia cultura. Con la Universidad vamos a realizar una serie de actividades ahora en el marco de la Feria de la Candelaria 2013, donde se estarán llevando una serie de eventos culturales, tanto de música, de teatro y de otras artes, que van a estar incluidos en el municipio. Estas actividades donde la UASA estará participando en el municipio es con el objetivo de tener presencia en la zona, y así, una vez que llegue el campus de esa capital, ya sean conocidos. Por tal motivo, será el 1 de febrero, cuando el rector de la universidad realice la firma del convenio con el alcalde Sombreretense, para acordar la llegada de esta institución. Tenga usted la certeza de que la Universidad Autónoma Zacatecas, a través de nuestro señor rector, el ingeniero Armando Silva, tendrá la sensibilidad para que esta universidad haga los estudios pertinentes y estemos ya operando el convenio que estaremos firmando el próximo día 1 de febrero. Con las actividades culturales, musicales y deportivas que se realizarán en este municipio, se pretende formar a los habitantes a un nuevo entretenimiento. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González. César Chacón.